Hola, bueno, primero que todo uno agradecerles a ustedes, el ver el Ni Tan Seria con sus familias, con los maridos, con los más uno, con los piernos peludos, depilados, con todos. Me encanta que compartan este espacio, que finalmente es un espacio en que ustedes, es su pasión, es lo que a ustedes les gusta. Esté yo o no, acá da lo mismo, si el tema es que finalmente ustedes están enamorados del tejido, y estoy yo ahí en la pantalla, pero me encanta que ustedes puedan compartir lo que les apasiona, que es el mundo del tejido, con las personas que están más cerca de ustedes, sobre todo en esta temporada de cuarentena, donde considero que la comunicación es lo más importante que hay. Eso, y sobre todo, mucha gente me ha dicho que ha disfrutado demasiado del Ni Tan Seria, que les encanta, que les ha servido mucho, que han aprendido mucho. La mejor forma de compartirlo y ayudarme a mí, es que ustedes también lo compartan con otras personas. Publíquenlo en sus historias, publiquenlo con sus amigos, cuéntenle de este espacio, si a ustedes les sirvió, y ustedes aprendieron, probablemente otras personas también los harán. Así que muchas gracias por ayudarme a difundir este espacio tan lindo y con tanto cariño, que hago todas las semanas con ustedes. Entonces, ya vamos a los 17 capítulos, y les pregunté en mis historias de Instagram, ¿qué hacemos para los 20 capítulos? Tengo la idea de hacer una transmisión online en YouTube, e ir cambiando los espacios y la ropa, y que sea un Ni Tan Seria online, como fiesta. ¿Les parece? Podría ser. Y como tiene chat, podemos ir conversando, etcétera, y tirando la talla en cada una de las secciones. Así que cuéntenme si les gusta la idea o no, me pueden dejar el comentario abajo. Bueno, ¿y qué van a ver en este Ni Tan Seria? Bueno, estamos en un proceso de hablar acerca de los cuidados mentales y físicos en este Ni Tan Seria. Primero partimos con la Consu, hablando de cuidar nuestro cuerpo, que la Consu, siendo kinesióloga, nos ayudó a aprender de elongaciones, qué sé yo, cuello, brazo, etcétera. Después hablamos con Lalote, que siendo psicóloga y bordadora, nos ayudó a cómo enfrentar esta cuarentena y también la ansiedad que hay detrás de tanto taller gratis y de información, etcétera, y cómo apoyarnos emocionalmente de este periodo que ha sido tan complejo para todos. En este tercer capítulo, en que seguimos hablando del bienestar y de cómo cuidarnos a nosotras mismas, vamos a complementar un poco la información de la Consu, hablando con mi querida amiga Rocío, que la conocerán como Alegría Hecho Amar. La Rocío, probablemente ustedes tampoco saben, me encanta mostrar el lado B, el otro lado de la gente que... Me encanta conocerlo. Bueno, la Rocío es profesora de Educación Física y de Pilates. Y conversé con ella acerca de las pausas activas. Y me dijo que en realidad ella tenía mucha experiencia con las pausas activas, y eso yo no lo sabía. Ella iba a empresas a ayudar a los trabajadores, etcétera, entre otras muchas cosas. Y conocimientos que ella tiene en base al Pilates y en base a la Educación Física. Así que, para complementar la información de la Consu, con la Rocío, hoy día vamos a ver cómo activar nuestra vista, cómo despegarnos mental y físicamente de lo que estamos haciendo, porque la Rocío es tejedora, al igual que nosotras. Cómo nos despegamos de lo que estamos manejando acá, cómo me muevo, cómo muevo mis brazos, me estiro, las piernas... Todo eso que está alrededor de nosotros cuando nos dedicamos tanto tiempo a algo específico. Puede ser tejido, bordado o el teletrabajo. Súper importante despegarnos de ellos y volver a tomar nuestro cuerpo y nuestra mente, nuestra vista, todos nuestros sentidos, en recuperarnos y poder seguir cuidándonos físicamente. Y a propósito de cuidados, con mascarilla y todo, fui a recibir a la Rosario de Ecositex, que me trajo los nuevos hilados que vamos a usar para el kit que vamos a hacer en conjunto. Así que me los trajo, los vivo y se los quiero mostrar los colores y el nuevo hilado que ella tiene para que ustedes lo vean y contarles un poco más de ello en la sección en proceso. Y a propósito de hilados, se me ocurrió hacerles una pequeña sección acerca de los hilados. ¿Qué es el algodón? ¿Qué es la lana? ¿Qué es el acrílico? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo de ellas? ¿Para qué usarlos? ¿Por qué uno se encoge? ¿Por qué otro no? ¿Por qué uno me da alergia? ¿Qué me recomiendas para guaguas? Etcétera. Conversé todo eso con ustedes en una pequeña clase básica e introductoria acerca de fibras y los componentes que podemos encontrar en cada uno de nuestros ovillos de tejido. Además del Netflix y las cosas que ustedes ya saben que siempre están aquí en el Ni Tan Seria. Así que no se vayan de acá. Ni Tan Seria. Hola Rocío, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú Marina? Bien, se te echa mil de menos. Sí, bueno, yo de aquí no sé cuándo voy a ir a Santiago, pero bueno. Me imagino, igual siempre te echamos de menos. Como no eres de Santiago, cuesta mucho más vernos y juntarnos. Sí, pero bueno, en verdad no me puedo quejar dónde estoy, así que... Bacán. ¿Has podido hacer tus cosas, trabajar de algún modo, vender cosas, no sé? Sí, estoy ahora como dedicada a vender patrones digitales en la página web, porque no estoy tomando pedidos, como que no quiero ni salir yo ni exponer como a la cadena de envíos. Perfecto. Bueno, ¿por qué te tengo acá, Rocío? Porque al igual que con las otras dos chicas, con la Consu y con la Lote, la idea fue darles un poco un sentido de servicio al Ni Tan Seria y de apoyo, mostrando este otro lado que tiene toda la gente que está dedicada a los oficios como tú, como la Lote, como la Consu, que a veces tienen que ver con sus profesiones o a veces tienen que ver con otras ramas que ellas han estudiado. Y yo no sé si aquí la gente sabe que tú eres profesora de Educación Física y además profesora de Pilates. Empecé con clases así, como la mayoría de los profes de Educación Física, haciendo clases de gimnasio, onda, baile entretenido, ese tipo de cosas. Después me especialicé en Pilates y comencé a trabajar muchos años con tercera edad. Exacto. Y ahí el Pilates tiene como la función de rehabilitación sobre todo. Bueno, ese es el lado precisamente que me gustaría conversar contigo, al menos en esta ocasión y con el tema del lado servicial, porque como tema Pilates, Educación Física, antes con la Consu hablamos de las elongaciones, con la Lote hablamos de la salud mental, pero me gustaría tocar un tema contigo que te pregunté y enganchaste al tiro y lo cachaste al tiro, que es el tema de la pausa activa. Y quiero que me ayudes a definir lo que es pausa activa, pero según yo, me pongo en un ejemplo, que es lo que me ha pasado este tiempo. A veces es como, ya déjeme, quiero tejer tranquila. Y a veces estoy tanto rato tejiendo o tanto rato trabajando, o la gente puede estar en su teletrabajo, que necesitan despegarse, tanto física como mentalmente, y que dais medio tuyidos, tanto como por ejercer lo que haces, el teletrabajo, o oficio, manualidad, etc. Entonces, ¿cómo volvemos o cómo mejoramos eso? Supuse que eso tenía que ver con una pausa activa, ¿o no? La definición como de pausa activa, en el fondo, es un recreo, un descanso, pero, bueno, la palabra dice, ¿no? Como activo, despertar otras partes que tenemos dormidas. En general, este trabajo cuando se hace en trabajo de oficina, porque es supernobal, porque eso ahora se hace mucho, y ahora ya es como mucho más popular en oficina, porque también mejora tu propio desempeño. Por algo, desde chicos, un tipo de colegio, la hora pedagógica dura 45 minutos, que es un promedio, evidentemente, porque no todos somos iguales, pero hay que tratar promedio en el fondo. Ese es el tiempo, en general, en el que nosotros nos podemos mantener enfocados en una actividad, como estar ahí metidos en el fondo en la actividad, sea cual sea. Después, ya se automatiza, ¿sí? Entonces, así igual como ya, si no se ve en el computador, después no estáis tejiendo, probablemente tú ya, si lo apuntas en memoria, algunas personas muy secas no tienen ni que mirar lo que están haciendo, entonces, no están conscientes de cómo se mueven sus dedos, de cómo está su hombro, de cómo están sus piernas, porque ya están automáticos, y ya el cerebro no se expuesta, entonces, no tiene que pensar cómo tiene que hacerlo, o qué parte del cuerpo está trabajando, ¿sí? Entonces, tú al tomar una pausa activa, lo que haces es despertar a tu cuerpo, a tu mente, ¿sí? Y que vuelva a trabajar, ah, ya, me está durmiendo con el ojo abierto, ¿sí? Como que, ya, estoy como despierta, entonces, como empecemos a trabajar diferentes cosas, no solo físicamente, sino mental, la concentración, tu vista, punto de vista, todas las tejedoras, las que cosen la máquina, las que mordan, la vista como se desgaza, porque está enfocada en un punto muy pequeño, y todo lo que está alrededor desaparece, ¿sí? Entonces, al final son, claro, alguna pausa, algún descanso, un recreo, pero que te hace despertar, entonces, no necesitas, no necesitas, como te decía yo, cuando lo hablamos así poco antes, como agarrar la colchoneta, ponerte ahí las patas, el peto, la polera, y puedes hacer ejercicio como para decir, que hiciste una pausa activa, es simplemente como cambiar posiciones, hacer otra cosa, y después puedes volver, en un fondo, enfocarte con una, con una, no sé, con más despierta, incluso ahí mismo te decían, no te pueden ver otras ideas, como, ah, mira, quizás este color iba mejor acá, pero si no, es como que vaya así como un caballo, ¿no? ¿Las pausas activas le sirven a cualquier persona, o gente joven, gente mayor, o es para todos? Es para todos, es para todos, niños, a los niños, como te decía antes, el ejemplo de las horas pedagógicas, por eso existe el recreo, por eso en los trabajos de piscina, y que ahora nosotros estamos haciendo el mismo trabajo de computador en su casa, y que tu cuerpo necesita, de pronto, como despertar, desactivo, otra vez, para que funcionalmente, tus músculos, tu capacidad cognitiva, no pierda las funciones que tiene, mantener respeto. ¿Y tú como tejedora, Rocío, realizas pausas activas, ¿practicas esto mismo? Bueno, así como tan, tan sencillamente, que no me mentí. Eso, yo tengo toda la teoría y toda la fundamentación, pero claro, supuesto que pasa que uno está embalada, y como que teje, 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 y no se da cuenta de la verdad que pasa lo que sí ya hago, como, pero porque, claro, sus fríenes cuando eso, porque yo cuando empecé a tejer, en mi casa que tenía en hotel una semana libre, y era como, ah, todo, y pasaban horas, hasta que lo hice en fin de semana, y el lunes ya no podían mover la mano, y quizás como dos semanas cuando se mueven la mano, así como error de principiante, y ahí fue como, ya, bueno, bueno, no puedo pasar nunca más, eres profesora de educación física, es como, ¿qué estás haciendo? ¿Qué sé? Tengo que hacer raro cuchillo y palos. Siempre. Pero no, después de esa, después de esa lección, ya no, o sea, por supuesto que no hago, no tengo una, como una metodología de, ah, ya, 45 minutos, ah, ya, me paro y hago así, y no, no lo tengo así, pero sí escucho mi cuerpo, como también el pilates, a mí me ha enseñado en particular, como eso de, de cuán es importante que tú estés como consciente de tu propio cuerpo, y cuáles son tus capacidades, hasta dónde puede llegar tu brazo, es tu brazo, es tu flexibilidad, no es la, la que está viendo ahí en el, no sé, en el video ahora que hay tantas clases, ¿sí? Como que yo soy un poco aprensida con eso, porque, porque al final, creo que, creo que, como que esta moda de las clases, los descansos de alfilar, como ahora ya, ya no hay excusa casi para no hacer ejercicio, porque tienes todo el tiempo el mundo en tu casa, entonces, como, que no es así tampoco, pero, encuentro que, que no es tan así, porque si tú no hiciste ejercicio, no te puedes poner a hacer ejercicio ahora, sin que haya un profesional en frente tuyo, y te diga, ¿qué ejercicio puedes hacer? ¿Sí? Entonces, y como no tenemos esa conciencia, de saber, cómo está tu espalda, como, si, tienes contraídos los abdominales, porque hay gente que, cuando empiezan los tales, tiene contraídos. Claro. Está realmente estirado tu brazo, como levantan el brazo hasta la tura del hombro, lo levantan hasta ahí, y, no, es así, es como, porque no trabajas en tu espejo, entonces, como no está esa conciencia, ¿sí? Yo creo que, esto es lo primero que hay que trabajar. ¿Y qué, qué pausas activas, le podríamos recomendar, a todas las personas que, normalmente, la gente que ve el Ni Tan Seria, son bordadoras, son tejedoras, al igual que tú, y además, también se asoma el marío, ¿cachai? que de seguro quizás está en TV Trabajo, y esas cosas, ¿qué pausas activas, o qué ejercicio les podemos recomendar a ellos, para que sean seguros, que es lo que decías tú, onda, que no nos arriesguemos a una lesión, o qué sé yo, y que pueda ser de utilidad para ellas, y que los desenfoque, tanto mental como físicamente, de lo que estaban haciendo. Yo soy muy fan de las elongaciones. ¿Ya? Particularmente. Sí, en el capítulo, en el capítulo atrás, la conci, que así cojo, como el tipo de elongaciones, de cuello, generalmente, las partes que a uno, como que se le tuyen más, las manos, porque la actitud que uno tiene, cuando está testeando, generalmente, o bordando, o cociendo, no es como súper derecha, ¿cierto? Como en la mejor posición de mí, sino que uno está como tirada en el sillón, o en la cama, ¿sí? O en cualquier parte, o en cualquier sitio está perfecto, así como muy chiquitito. Entonces, primero es como salir, salir de ahí. ¿Sí? Como dejar el palillo, dejar el crochet, dejar la aguja, y así va, primero que nada, yo diría como los bojes. Como eso de decir, que se cansa tanto la vista, y que te cojas, te cojas, perdón, en un solo punto, mojar las cosas en la mesa, taparte los ojos, para que toda esa luz, toda esa información, en el fondo, me cante un poco, ¿sí? Y, y simplemente, como eso, como jure, respirar, unas dos o tres veces, no sé si te ha dormido, ¿sí? Después, no poco abrirlo, y jugar, como a mirarte, sí, muy cortito, como mirarte las cejas, ¿sí? Como hacer realmente el esfuerzo, mirarte las cejas, mirarte las orejas, salir a un lado, al otro, como exigirle, en el fondo, tu vista, es que, porque, pero trata, trata de pensar, siempre como en puntos, fijo, porque si uno dice, miras para el lado, pero no hace el esfuerzo máximo, así es como, mírate las orejas, pero no se lo puede mirar. A menos que seas dumbo, yo lo estoy haciendo contigo, así que anda diciéndome lo mismo, y lo hago contigo. es como, mirarte las orejas, te estoy de un lado, en torno al otro, para que tus músculos, se muevan así, en la pera, como mi, el cerebro, lo más con el cuello, lo más derecho posible, ¿sí? Después, aprovecha, como empieza, como a moverse, así como tal, cuando uno se desperta en la mañana, como a estirarse, como que el cuerpo, no sé, empieza a despertar, porque al estar tan automatizado, en los ejercicios, o en el tejido que está diciendo antes, se duerme, ¿sí? Como, entrelaza las manos, estira los brazos adelante, y juega con tu pecho, mira, siente como atrás, intenta que se junten las paletas de tu espalda, y ahora, separa lo más posible, empiezando con tus manos. ¡Ay, qué rico! Y vuelve a hacerlo una vez más, y otra vez. Y esto lo puede hacer cualquier persona, ¿qué pasa si hay una viejita, o un viejito que no ve, no pasa nada? ¿No se rompen? No, no se rompen, estoy seguro que es más. Aluna que yo tenía, de 80 años, y la fe, te aseguro que hacía un ejercicio así, pero espectacular, este final, mucho mejor que niña que lleva, hacia un gimnasio a hacer clases, y que la niña se diera 20 años, y las viejitas de 80, se movían, que hay una constancia, ¿sí? Perfecto. No hay límites, pero es tu cuerpo, entonces tienes que ir gradualmente, como, ejercitando. Oye, me gustó esto. Sí, no, como, bueno, la cosa habló también de movilidad circular, eso, eso, no quiero repetir, pero eso es como base, donde todo trabajo de manos, si movilidad circular siempre, 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 ¿sí? Va, acá. Como desplazas, puede ser en la silla también, doctor, estoy en el panel, tengo una silla, mira, voy a mover la cámara, ¿te guapo? Sí, obvio, dale, muévete, acomódate, como queráis. Es decir, no, 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 ponés las manos, y abrir el piezo hacia adelante. ¿Ves? Para compensar. Si esto no te da incómodo, sientes cualquier, no te da dolor, te sientas en el borde de adelante, y agarras los extremos de abajo, y ahí hacia adelante. Porque no tenemos, en el borde de adelante. Perfecto. En la misma silla, en el borde sentado, como estamos todo el tiempo trabajando, esta bicicleta tan pequeña, de las muñecas, las manos, en los brazos, estamos muy cortados, ya no necesitamos esto, pero las piernas, a algunas personas, les pasan que se duermen. ¿Ya? Te da dolor como clásico de nerviosiático. Entonces, porque tus piernas en el fondo están, que no hacen ningún ejercicio, entonces, es como, me gustaría como poder mover, simplemente sentar, un esfuerzo levantar con la rodilla, levantar la otra, después, usaría una sobre la otra, y simplemente, le dejaría la cantidad de su cuerpo. Ay, qué rico, se siente detrás del muslo. el glúteo, después, ahí, tu boca y tal, después vuelves hacia arriba, lentito, que lo último que es tu boca, de tu cabeza, y vas con la otra. Aquí en las elongaciones, no hay que insistir, o sea, no es un esfuerzo de, si no es como, aprovecha la misma fuerza de gravedad, descartar al cuerpo con cariño, y dejarte caer, suavecito hacia abajo, y respirar. Mientras más tranquila tu respiración, tus músculos, te van oxigenando, y más fácil que te puedan elongar. Después, tu boca y tal, hacia arriba. Ahora, si hay una persona que le cuesta, simplemente hacer esto, no puede cruzar su pierna, simplemente separa las dos piernas, y se deja caer, todo el sitio hacia adelante. Perfecto. Ahí, haciendo como, malabares con el cuerpo. Muy bien. Procional de espalda, también, si uno ya, se juntaba en el borde delantero de la silla, como con una mano atrás, la silla, mi rodilla, voy viendo hasta donde puedo llegar, si puedo llegar hasta ahí, ahí no queda un respiro, no más. Lo cuesta la espalda. Suelta, y lo mismo al otro lado. Me encanta. Oye, llevamos 17 minutos, como súper rápido. Oye, me encantó esto de la pausa activa, lo encontré bacán, y eran cosas muy fáciles, yo me veo a mi mamá, a todos haciendo aunque sea un estirón, un parelé, un qué sé yo. Es algo muy cortito, ojalá lo hagan siempre, bueno, ahora por el tiempo y todo, pero ojalá siempre respirando. Perfecto. Ojalá incluso hacer un ejercicio, si quieren hacer una pauta, que igual es activa, porque vas oxigenando el cuerpo, o sea, simplemente dejar las cosas, parte con los ojos, y comienza a respirar, y que el cuerpo empiece, le ponga a soltar lo que estaba haciendo, para que después vuelva, con más energía, al trabajo cualquiera sea, al computador, sin querer, contar lo que sea. ¿Hay alguna última recomendación, que quieras hacer Rocío, o invitar a la gente, que conozca tu trabajo, y igual voy a poner tu Instagram, y todas esas cosas, porque haces cosas muy lindas, no eres de Santiago, eres de regiones, siempre dicen, ay, es que en regiones no hay nada, bueno, tú haces clases en regiones, haces cosas en regiones, y no solamente donde vives tú, viajas harto, entonces, ¿alguna última recomendación, en torno a la pausa activa, y una invitación, a que la gente te conozca, y vea tu trabajo? La pausa activa, recomendaría, que se mueva, que la gente no le tenga miedo, a moverte, pero, que lo haga, muy conscientemente, y cuando lo hagan, piensen que ellos, están moviendo, no a la persona, que están mirando, cuando que escuchen su cuerpo, que lo sientan, y que si les da lata, empezar con el ejercicio, no importa, incluso pararse, ir a la cocina, hacer su té, como cada vez, este rato, te ayuda a moverte, y eso es, que me estaba encaminando, me mueve los brazos, y listo, o bailate una canción, con tu hijo, y listo, pero, bueno, ¿ya? Y con respecto a mi trabajo, bueno, no sé, porque visiten mi página, que visiten, o el Instagram, que ahí después tú lo pones, y ahora estoy, tengo todo, como te dije, medio parado, los pedidos, también los talleres, porque no, todavía no entras en esto, como el taller online, no sé todavía si lo voy a hacer, prefiero más el presencial, pero, pero sigo con patrones digitales, así que ahí pueden conocer mi trabajo. Bacán, y eso lo puede comprar cualquier persona, en cualquier lado, y están en español, que es lo que la gente también le complica mucho. Están en español, sí, y sí, lo pueden comprar en cualquier parte, porque es como automático por la página, así que con tarjeta de crédito, de débito, como funciona, y el PDF le llega automático al mes. Bacán, muchas gracias Rocío, gracias por ayudarnos, por enseñarnos, desde tu lado B, que es profe de educación física, y de pilates, lo que es una pausa activa, y cómo poder seguir ayudándonos, sin que salgamos de nuestra casa a la cuarentena, como viejitas así, arrugadas, y encorvadas, curcas, sino que salgamos, estupendas y recias, de nuestras cuevas. Muchas gracias Rocío, que estén muy bien. De nada, un besito, que estén muy bien también, allá con vosotros también. Que estén muy bien, nos vemos, chau. Chau, chau. Ay, no sé si les está pasando a ustedes, pero como que estoy en un síndrome de abstinencia de lanas. Yo no he estado comprando lana por internet, bueno, ya sí, compré unas, compré unas lanas por internet, pero muy barato, porque estaban en oferta. Así que compré un poquito, y ya con eso, ya como que me siento bacán. Pero también tuve la suerte de recibir a la Rosario. Viene Rosario, de Cositex, a dejarme los nuevos ovillos que vamos a usar para el siguiente proyecto, y para mostrarles a ustedes cuáles son las combinaciones de colores, además del nuevo, del nuevo producto de 500 gramos. Para que lo vean, qué emoción. Toda aquí, encuarentada. ¡Dale! Estoy demasiado emocionada con la vida, mira, 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 ya. Ya, estas son las perfectas. El crochet, y las combinaciones. Ya, esta es la base de las tres. Sí, I know, ya. Y después viene, la combinación que estás haciendo tú, que es esta. Maravilloso, quedó tan lindo. Sí, sé, mi chaleco va a ser más lindo de todo. El azul me mata. El... se lo mostré a Gaspar y me dijo, oye, ese azul se ve bacán. Esta. Preciosa. Y, por si había gente más sobria, la de Marengo. Y amarillo. ¡Oh, qué lindo! Y este más me gusta, es más sobria, pero a mí me lo imagino, ponte para mi mamá, le encanta darle. Precioso. ¡Me encanta! ¡Qué lindo! Bacán, vamos a sacar unas bacanes fotitos. Entonces, con eso, ya podemos subir la venta del pack. ¿Por qué no quería subir? Súper. Y este es mi nuevo platos. Ya, todavía no tenemos etiqueta. La novedad. Oye, qué lindo los colores. Y es mucho más delgadita. Ya tenemos los nueve. Y necesito sacarle fotos. ¿Querís que le saques? No, ¿sabéis qué? Elige tú cuál querís para ti. Ya. Pero para acá, obviamente, pues nos ocurre traer más de una. Así que si querís más de uno, lo sacas tú. No, pero es para probarlo. ¿Te lo puedo dar de vuelta? Me interesa probarlo, cacharlo, y también mostrarlo, po. Sí, po. ¿Qué color crees tú que sería el más bacán de mostrar? Es que a mí me gustó mucho así como un azulino esto, porque no es celeste. Es azulino, me gusta ese. Y este, es como el gris que se genera con todo. Estos dos, estos dos. Estos dos se generan cuando no tenemos de un color, hacemos lo que se llaman los grises, que estos son... Los lumami. Esto tiene todos los colores que hay, y este es lo mismo, pero lo separamos los colores más oscuros, entonces se nota menos, porque hay menos contraste. Me gusta este entonces. Este como el espíritu de Cositex, que es como la mezcla de todo, mira. Me encanta que tenga como de todo. Ya, bacán. Ya. Bacán, vamos a promocionar ese. ¡Ay, muchas gracias por venir! Obvio, así que te dejo las cosas, las fotos. Bueno, ¿por qué vino el rosario y me trajo todas estas cosas? Era para sacarle foto a las combinaciones de colores del proyecto de la Bomber Jacket, que va a estar a la venta ya súper pronto, quizás cuando vean este capítulo ya está a la venta, así que ahí atentas porque esto queda grabado siempre, pero la idea es que va a estar a la venta el kit. Y esta es la prenda original y quiero que vean cómo quedó la segunda prenda. ¿Se acuerdan que en el capítulo anterior me faltaban varias cosas? Bueno, ya las terminé, porque esto del tejer así de grueso se avanza súper rápido y es un agrado. Entonces, aquí estoy con mi hermana gemela, ¿ven? Y bueno, Rosario me trajo esos ovillos para sacarle foto a las combinaciones para que ustedes las vean. Está esta, la azul, la amarilla que están preciosas. A mí lejos mi favorita yo creo que es la azul y esta. Pero a toda, a toda. y además me trajo un nuevo producto que como verán ahí estaba en que ay, es que este sí, es que este no y al final no, pues cuando me dejan mucho tiempo frente a la lana al final escojo otras cosas. Entonces, me cuesta elegir. Así que, ustedes creían que yo me había quedado con el gris. Yo también pensé que me había quedado con el gris. Mentira. Me quedé con estos dos porque los encontré preciosos y quiero comentarles cuál es la gracia de estos dos. Este es el nuevo producto y nuevo formato de las lanas de Cositex. Ya son conos de 500 gramos y ya lanzó en sus historias acerca y una votación acerca si preferían un cono de 500 gramos o de un kilo. Y la mayoría votó por el cono de 500 gramos. Este es un hilado mucho más delgado que el Rustica y quiero mostrarles que la mezcla de este y la mezcla de este color si yo los tuerzo juntos obtengo la Rustica que es esta. Ya, entonces cada uno de estos conos es la mitad de grosor de la Rustica. Ya, la Rustica son dos hebras que están torcidas juntas y cada uno de estos es la mitad de esas hebras. Entonces es un hilado mucho más delgado y no está torcido doble. Es tipo mecha. ¿Ya? Quiero acercarme y mostrarles cómo es la fibra que está ahí y aquí. Ahí para que lo vean bien cómo es la torsión y todo eso. Y como ustedes ya saben estas son fibras recicladas así que la composición es completamente desconocida. Son fibras que pueden ser algodón, poliéster, lana, etc. Así que para saber más de ellas por favor no se pierdan el capítulo de Ni Tan Seria donde fuimos a conocer a Rosario y todo lo que ella hacía junto a Ecositex y acerca de estas fibras y también los dejo invitados por favor a que vean el proyecto que hicimos juntas el kit de esta Bomber Jail está acá ¿ven qué linda? Y lo único que me falta son los bolsillos. Aunque ustedes no lo crean otras cosas que tengo en proceso es el niebla y aunque ustedes no lo crean nuevamente sí he avanzado harto lo que pasa es que como les decía la vez pasada el brioche cuesta mucho avanzarlo es lento pero ya llegué a un punto que me toca de nuevo hacer aumentos y otro sector largo brioche de verdad que quizás ustedes van a decir Marina está igual que la vez pasada no no está igual que la vez pasada sí ha avanzado poquito pero ha avanzado porque estaba metida en el proyecto de Ecositex y en este otro proyecto que les quiero mostrar que este sí que no lo habían visto primero que todo les quiero presentar mi bolsita de Harry Potter ¿por qué de Harry Potter Marina? muy buena pregunta porque es el símbolo de las reliquias de la muerte es demasiado lindo de mi taller del bosque este proyecto que les quiero comentar tiene una historia demasiado linda se las voy a contar por favor acompáñenme a ver esta linda historia primero que todo a modo de hacer algo choro con las chicas de Patreon porque son tan poquitas les dije las team casi tejemos algo juntas y ya que nos estábamos juntando todos los sábados en la noche a chatear y conversar dije bueno puede ser una súper buena instancia para que entre todas nos ayudemos y nos apoyemos a desarrollar un proyecto en común y empecé a pensar pucha qué cosas podemos tener en casa que no nos obligue a comprar nada y dije debemos tener algún ovillo por ahí guacho algún ovillo que nos sirva entonces me puse a buscar en Ravelry proyectos que ocuparon solamente un ovillo y encontré tres entonces en Patreon les dije a las chiquillas ok voten tienen una semana para votar por cuál es el proyecto que más les gusta y hubo una votación y el proyecto que eligieron fue el de Isolda que se llama posa el posa y por qué escogí particularmente el posa y qué bueno que salió elegido porque es primera vez que voy a tejer un cuello redondo normalmente hago chales triangulares redondo de la forma que ustedes quieran pero un cuello redondo era algo que yo no había hecho entonces dije quizás puede ser choro y fíjate que ganó mucha gente votó por él y ganó así que estamos haciendo el posa ahora quiero que vean y soy súper honesta no se nota absolutamente nada de cómo es el dibujo del posa y lo tengo súper claro lo tengo súper asumido pero les voy a contar por qué decidí hacerlo con esta lana de todos modos ya el proyecto de Isolda es de verdad precioso es muy bonito pero yo dije yo quiero usar este lado y lo voy a usar y por qué así tan tan decidida que es este es este lado que es de Surniters pero les voy a contar la historia ahora sí les voy a contar la historia que se me va la lengua y bla bla ya corría el año 2018 o 2019 no me acuerdo empecé a hacer clases y tenía en el multitaller de tejido a un grupo que se hizo bacán muy linda unas chiquillas muy amorosas muy simpáticas algunas trabajaban desde casa otras tenían otros tipos de trabajo algunas sin pega etcétera etcétera una de ellas con las que agarramos mucho cariño es doña Muriel que ella no ve ni tan seria nos queremos mucho pero ella no lo ve no importa así que la estoy pelando no no la estoy pelando estoy hablando de ella pero bueno y doña Muriel en esos momentos no estaba con trabajo y estuvo varios meses con nosotros poto y calzón con todas lo pasábamos estupendo etcétera doña Muriel encontró pega encontró trabajo y no nos quiso decir entonces hubo un día de clases que llegó y simplemente nos dijo me voy nosotras rompimos el llanto nos frustramos pero y por qué no nos dijiste y todo porque a ella no le gustan las despedidas en fin me tenía un regalito y me entregó una bolsita que decía para la mejor profe y venía este ovillo ya y me cuenta de la compra de este ovillo me cuenta que ella sabiendo que se va a ir del taller a modo de despedida me quiso comprar este ovillo y fue a una cordonería en Santiago Centro cuando va a la cordonería yo no sé si esto es mentira de ella o agrandó la historia que ella va a la cordonería y le dice deme el mejor hilado que tenga porque se lo quiero regalar a mi profesora Marina Torreblanca y la señorita ahí en el mesón le dijo Marina Torreblanca oh no ella es seca tenís que llevarle este ovillo qué sé yo yo no sé si es el chamuyo de ella o es verdad pero así me lo contó y le entregó esta madeja ya y la madeja tenía una etiqueta que entregaba la información y composición del hilado pero no decía de quién era y bueno empezamos a ovillarla estábamos en clases qué sé yo y le empecé a sacar fotos al proceso del ovillado de cómo quedaba la madeja etcétera y me escribe la hamaca de Sun Neaters y me dice ese ovillo es nuestro entonces se formó un círculo de gente conocida y de la lana que escogió y la señora que vendió la lana y de mi alumna que se iba no alumna de la chiquilla que estaba en clases conmigo que se iba y me entregaba y toda una historia súper linda con este ovillo que yo entonces dije este ovillo no lo puedo usar mezclándolo con otra cosa la quiero usar para algo en particular con este ovillo hacer una cosa que tenga su propio protagonismo y estoy muy feliz de haberlo escogido con el patrón de Isolda porque cuando yo empecé a tejer y busqué en internet acerca de qué tejer qué proyectos habían etcétera lo primero que llegué fue a Niti.com Isolda siempre ha publicado en Niti.com Isolda tiene una edad similar a la mía y cuando yo entré en el 2004 o 2003 a Niti.com y vi los patrones de Isolda dije ella es tan chica como yo y teje así qué bacán y siempre fue mi ídola y es una persona muy bajo perfil muy violita y sus diseños son maravillosos pero nunca me atreví a tejerlos hasta que vi el posado y hasta que todas las chiquillas se los juro que no manejé la votación está ahí los resultados en el Patreon las chiquillas lo escogieron estoy súper feliz o sea de estar tejiendo un patrón que es de una chica que sigo su trayectoria hace tanto tiempo y es primera vez que tejo sus patrones de estarlo tejiendo con una lana que me regaló una amiga querida que estuvo por meses y que significó la partida de ella del taller nos vemos aún carreteamos conversamos todo eso pero ya no está físicamente en el taller dejó de estarlo entonces significó una despedida y que además fuera de la maca streeter de Sorniters que ella es chilena entonces ese círculo cerrado me hace estar tejiendo muy feliz este patrón y me da lo mismo si se nota o no el calado me da lo mismo o no si se nota la flor porque para mí de verdad que significa muchísimo toda la historia que está detrás de esto este cuello no está en cuello cae más o menos así ya y cae y va achicándose hacia arriba entonces como un cuello que claro yo podría cubrir mis hombros o también lo podría usar más así pero se va achicando es un triángulo que se va achicando así que esa es la linda historia que les tengo por eso estoy tan feliz tejiendo el posa y todas las chiquillas también les ha encantado el patrón nos juntamos en patrón a conversar los sábados en la noche cómo van necesitan ayuda cada cierto tiempo nos damos tips y estamos ahí para apoyarnos entre todas además del proyecto de Cositex y el niebla que está todo andando y aunque ustedes no lo crean eso no es todo lo que tengo pero eso es lo que tengo para mostrarles en el proceso del día de hoy que está todo y no lo crean que está todo y no lo crean funcionando porque ya no es todo ¡Suscríbete al canal! Porque se realiza en base a prendas, reciclaje de prendas, entonces pueden ser de todo tipo de materiales, su fibra obviamente tiene una composición desconocida, pero ¿qué pasa con las fibras que sí conocemos? Las que sí vienen etiquetadas en nuestros hoguillos. Así que quiero aprovechar de hacer este pequeño video, un curso muy pequeño, muy humilde, muy sencillo, con los conocimientos que yo tengo, que he adquirido a través del tiempo. Si me equivoco en algo, por favor, comentenmelo. Pero esto es algo muy básico y a grandes rasgos que me hubiera gustado que alguien me explicara al principio cuando empecé a tejer. Eso de ir a comprar la lana, tomar el ovillo y leer cuál es la composición y entender un poco a qué se refiere cada una de las cosas, de tener una compra un poco más con conocimiento, de saber qué es lo que estoy comprando. Entonces este pequeño curso espero que de verdad les sirva mucho, pero es muy a grandes rasgos y es muy básico, ¿ya? Entonces quiero hablarles esta vez acerca de las fibras. Dentro de las fibras tenemos dos grandes grupos que podemos encontrar. Uno son los naturales y las otras son artificiales. Entonces, teniendo las artificiales y las naturales, estas también se descomponen en muchas otras subcategorías que se los puedo comentar ahora. Entonces partamos por las naturales, ¿ya? Dentro de las naturales tenemos dos subcategorías que son las animales y las vegetales, ¿ya? Esas son las dos grandes categorías que tenemos dentro de las fibras naturales. Dentro de las artificiales tenemos más que nada productos, por lo que tengo entendido. Entonces después vamos a llegar a eso. Sigamos adentrándonos en el mundo de las fibras animales, ¿ya? ¿Qué podemos encontrar dentro de las fibras animales y que estén en componentes en sus ovillos? Por supuesto que la lana de oveja, ¿cierto? La alpaca, la de conejo, la de cabra, también Jack y llama, que son un poco menos conocidas, pero aún así existen en el mercado. Jack, de hecho, está sacando Mr. Wool, así que es una fibra natural animal que pueden encontrar. ¿Y dentro de las vegetales, qué encontramos? Podemos encontrar fibras como el algodón, que es la más conocida. El bambú, que últimamente también se ha hecho súper conocido. La soya, la leche, plátano. Ah, y la viscosa. Ahí tenemos toda esta división de fibras naturales. Pasemos a las artificiales. ¿Cuáles encontramos ahí? Bueno, lo que tengo en mente ahora del acrílico, o sea, de las fibras artificiales son el acrílico, un clásico, la poliamida y el lurex. Hay muchas otras más, voy a ir viendo si es que me vienen a la mente, ¿ya? Estas son, a grandes rasgos, las fibras que ustedes van a encontrar en el mercado, sobre todo en el mercado chileno, ¿ya? Entonces, les tengo acá algunos ejemplos de esas fibras. Pero, antes de eso, me gustaría ahondar un poco más en las fibras naturales, ¿ya? Quiero que se vengan un poquito más para acá. Yeah. Entonces, acá yo nombré los animales de donde provienen estas fibras. Pero, ¿cómo se llama la fibra que hace? Ah, y lo otro es aquí. Ok. La oveja, más que producir distintos tipos de hilados, es el tipo de oveja la que genera los distintos hilados. Para esa información, me sirvió mucho este librito. Que es un librito que tuve la suerte de trabajar con Anilinas Montblanc. Estuvimos diseñándolo, ellos me pasaron todo el contenido, yo acá en contenido no me metía en nada. Pero explica muy bien acerca de las fibras, de dónde provienen y cómo son, ¿ya? Entonces, si les interesa eso, de verdad que les recomiendo este librito, ¿ya? Y aquí tenemos la oveja y las distintas razas, ¿ya? Dentro de las ovejas, podemos encontrar la raza más típica para hacer lana, que es la Corridae. Y otra oveja muy típica es la Merino. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre los dos? El tipo de fibra que genera, como los micrones. La lana Merino, de oveja Merino, tiene los micrones más suaves, más pequeños, entonces pica menos, es más fina la lana. Y la Corridae es una lana mucho más rústica, más áspera. Por ejemplo, acá tengo un ovillo de We Are Knitters con Superwatch Merino Wool. Entonces, acá tenemos especificado de que el ovillo tiene lana de tipo Merino. Entonces, es mucho más suave. Ahora, una cosa de cómo esté este hilado hecho, en este caso como una mecha, o si son dos hebras torcidas, eso es otro tema. Solamente estamos hablando de dónde provienen estas fibras, ¿ya? Bueno, ¿qué otra fibra podemos encontrar? La alpaca, que ok, las conocen como alpaca. La fibra de conejo se llama angora y la fibra de cabra se llama mujer. Tanto la angora como el mujer son fibras peluditas, muy peluditas, ¿ya? Y también las pueden encontrar en el mercado. Por ejemplo, acá tengo un ovillo de Rosarios 4 donde pueden ver que acá en las indicaciones habla de que en su composición tiene Keep Moher. Y eso es lo que la hace peludida, ¿ven? Además de tener otros componentes como son poliamida y acrílico, ¿ya? Normalmente, porque estas fibras no son 100%, a veces para abaratar costos se mezclan con fibras sintéticas y además por un tema de durabilidad, ¿ya? Las fibras que son naturales, sobre todo de tipo animal, más que durar poco requieren mucho cuidado. Y además encarecen, por supuesto, el producto. Ya, después del corte de cámara caliente continúo, no sé en qué llevé, pero bueno. Nada, les estaba comentando acerca de las fibras y vienen de origen artificiales, naturales y cuáles son todas las subcategorías. Ahora, ustedes me dirán, Marina, ¿qué saco yo con saber todo esto? Cada una de estas cosas tienen sus propiedades, ¿ya? Entonces, por ejemplo, todas las fibras naturales de origen animal son las clásicas que cuando metemos a la lavadora se encogen, se desperdician y todo mal, ¿ya? Y que no las podemos lavar en lavadora, no las podemos meter a la centrífuga y más allá de guiarse por lo que diga yo, siempre que compren un hilado, guarden la etiqueta y vean cuáles son las instrucciones de lavado. Pero, Marina, ¿a qué te refieres? Mira, instrucciones de lavado en simbolitos. Si ustedes no conocen estos símbolos, pueden googlearlo. Google. Y está el significado de cada uno de estos símbolos. La mayoría de ellos indican que se lava a mano con agua tibia y se deja secar en una superficie plana que no se plantan, que no se debe enclorar, no se debe meter a la lavadora, no se debe centrifugar. Esos son como, en general, los cuidados que debemos tener con estas fibras animales de nuestras lanas. Lo mismo con los tejidos y lo mismo con, si ustedes compran una prenda que contiene, ya sea, lana de oveja, alpaca, etc., es el mismo cuidado. Siempre déjense llevar por la etiqueta más de lo que diga yo. Ahora, ¿qué pasa con la lana Merino Superwatch? Como, por ejemplo, las que les mostraba aquí de We Are Knitters. Ah, y ahí. Bueno, Superwatch en general significa que pueden meterlo a la lavadora o que aguanta un lavado un poco más rudo, ya. De todos modos, mi experiencia es que dentro de todo, por seguridad, si vamos a invertir tanto tiempo en crear una prenda linda con una lana y tiempo y esfuerzo y cariño, yo no me arriesgaría metiéndola a la lavadora. A menos que sean algodón, bambú o las artificiales como el acrílico. Esas sí son fibras que podemos meter a la lavadora. Y quiero compartirles acá al lado una pequeña gráfica, ya. Dentro de esta gráfica, si se dan cuenta, hay fibras que tienen escamas y otras que no las tienen. El pelo humano tiene escamas. Todas las fibras animales, como las de oveja, etc., tienen escamas. Por eso se pueden afiltrar, por eso se achican en la lavadora y por eso tampoco podemos centrifugarlas. Porque al tener estas escamas, lo que hacen es entrelazarse. Y todas estas fibras que están acá al lado, que no tienen esas escamas, como son las sintéticas o el algodón, etc., como no tienen estas escamas, no pasa esto. Entonces, bajo el calor, bajo el roce, bajo el agua, etc., no se achican, no se deforman. Por eso mismo, también, a la hora de bloquear nuestros tejidos, tenemos que tener mucho cuidado. Porque las escamas absorben más agua y por eso también, cuando vamos a bloquear, idealmente lo hacemos con el agua fría o un poco tibia. Y también estas escamas y la elasticidad de la misma fibra nos va a permitir sacarle más provecho. Siempre les he dicho que no todas las prendas se bloquean. Y que también depende de cuál sea la fibra que ocupamos para tejer nuestra prenda. ¿Cuáles son las que más se benefician con los bloqueos? Precisamente las fibras animales que están acá. Las de oveja, las de alpaca, las de mujer, etc. Cuando las tejemos, de algún modo lo comprimimos. Al bloquearlo con un poco de agua y estirar, este textil, pum, adquiere forma. Pero no son tan elásticos, el acrílico, ni el algodón, etc. Podrán lograr un bloqueo, pero va a ser completamente distinto. No va a sacarle tanto partido como si lo hubiesen hecho con las fibras animales. Ahora, Marina, me pica esta cuestión. ¿Qué fibra uso? Marina, para mi hijo, ¿qué fibra uso? Bueno, el acrílico, como acrílico, es una fibra que al no tener escama, no generar tanta pelusa, etc., no genera el tema de la alergia. Por eso muchos algunos les ponen hipoalergénico o antialérgico, porque por defecto el acrílico es antialérgico. Quizás probablemente habrá alguna excepción por ahí de gente que le tenga alergia al acrílico. Nunca he escuchado de eso, pero el acrílico no genera alergia. ¿Ya? Porque al ser una fibra que no es animal y no tiene estas escamas y todas esas propiedades que tienen las fibras animales, no les genera nada de alergia. Entonces, fibras como el acrílico y también las vegetales, ¿ya? Si no quieren usar nada sintético, como por ejemplo puede ser algodón. O puede ser también el bambú. ¿Dónde encuentran el bambú? Por ejemplo, un producto que estuve usando hace poco, el bambú Sakura de Kartopu, que lo encuentran en Modista, tiene un 49% de bambú y un 51% de acrílico. Es la mezcla perfecta que podrían meter a la lavadora y que no les genera absolutamente ninguna alergia. ¿Ya? La tengo acá porque la estoy tejiendo. Acá tengo otra fibra preciosa, maravillosa, de Yarn and Colors, que trae la madeja acá a Chile, que tiene una mezcla de algodón y acrílico. ¿Ven? 68% algodón, 32% acrílico. También es una fibra que podrían usar perfectamente para tejidos de niños. De hecho, yo usé esta para un tejido de niños y queda, pero, asombrosa. Porque además el color y el teñido es muy bonito, miren. Es bello. ¿Ya? Entonces, alergias hay que evitar todas las fibras animales. Ahora no todos tienen alergias a las fibras animales. Ah, y la merino, la lana merino de oveja, también evita mucho eso, el tema de la alergia. Pero insisto, no todo mundo tiene alergia a estas fibras, incluso guaguas. La lana merino y merino super guacho se usan mucho para guaguas, ¿ya? Así que no tengan ese estigma. Pero sin saber, porque de verdad que lo que finalmente hay que hacer es probarlo, sin saber, váyanse a la segura con acrílico o algodón. O si quieren, pueden preguntarle a la persona que vende o realiza estos hilados, si es que son aptos o no para bebés, ¿ya? ¿Por qué? ¿Cuál es lo contrario? ¿Qué pasa si queremos abrigar? Si queremos abrigar, lo mejor son las fibras animales, ¿ya? Entonces, claro, queremos abrigar, entonces quiero una fibra que tenga lana de oveja, que tenga llama, que tenga mujer, que tenga... Esas son las más abrigadas, pero nos podemos exponer a que nos pique o nos dé alergia, etc. Yo, sinceramente, no le tengo alergia a nada. Mis hijos tampoco. Desde chicos les he puesto tejidos, ya sea de alpaca, de lana, de algodón, etc. No porque sean mis hijos y estén constantemente expuestos a esto, sino porque he hecho también la prueba de ir usando distintas fibras. Ahora, mientras más chicos, siempre les he puesto algodón y acrílico, porque son fibras que puedo lavar fácilmente. Incluso, a riesgo de deformarlos un poco, he metido tejidos de algodón y de acrílico a la lavadora. Pero nunca jamás los de fibras animales, ¿ya? De verdad que eso es como jugar con fuego o meterlo a la secadora. Olvidense. Pero, si son super guach, pueden meterlo a la lavadora. Y si quieren estar seguros, lean la etiqueta. Siempre, lean la etiqueta y vean lo que dice. Y bueno, dentro de las vegetales, que está el algodón, bambú, van a encontrar fibra de soya, de leche, de plátano y la viscosa. Se pueden encontrar, es mucho más difícil, pero son fibras muy especiales. Son normalmente fibras brillantes, muy suaves y que son super ricas, de verdad. Entonces, a modo de resumen, si van a comprar un hilado que quieren tejer algo abrigador, pero que sea warrior al mismo tiempo, que no tenga muerte fácil, etcétera, lo que yo siempre trato de buscar es una mezcla, un hilado mezcla acrílico y mezcla lana. Porque el aporte de la lana lo que va a hacer es permitir de que la fibra y el tejido sea más abrigador. Pero al tener acrílico también me va a permitir de que mi hilado sea un poquito más warrior, guerrero, va a aguantar más el roce, etcétera. Si es para niños, trato de fijarme que tengan acrílico o algodón, o que sea 100% algodón o 100% acrílico. Podemos encontrar acrílicos muy suaves, con muy buenos tratados, muy brillantes, etcétera. Y podemos encontrar acrílicos super malos. Hay de todo en el mercado, ya. No se dejen llevar por la experiencia de una fibra. Hay muchos tratamientos, muchas torsiones, muchos procesos que tienen cada una de las fábricas en generar estos hilados. Así que no se dejen llevar por solamente una de ellas. Y además, quiero aprovechar de darles un super tip que me dio Tomás Clemens, precisamente trabaja en Anilinas Montblanc, que es acerca de cómo identificar si una fibra es de acrílico o una fibra es de lana. Y para eso quiero hacer un super experimento que quiero que no lo hagan en casa, ya. Vénganse para acá. Entonces, ¿qué me está diciendo Tomás? Me dice que el acrílico, al quemarse, se gotea y tira humo negro. Y al apagarse queda como una bolita dura y se consume rápido. Este es de acrílico, 100% acrílico, ya. Y esta es 100% lana, que debería consumirse más lento. Se siente olor a pelo quemado de residuos que dan unas cenizas que se deshacen. Entonces, podemos hacer la prueba en nuestra casa. Por favor, niños, no hagan esto en casa. Tengo que decirlo por si acaso. Para que ustedes sepan si es que sus hilados son acrílico o lana. Ahora, si es una mezcla de los dos, no me hagan esas preguntas, por favor, porque no sé cómo ayudarlas. Me carga a usar fuego, así que... Bueno, este es el comportamiento del acrílico. Ahí está la bolita dura. Se consume rápido. Me quemo, coche... Ya. ¿Vieron cómo se quemó? No lo voy a hacer de nuevo porque me carga a jugar con fuego. Ya, bueno, hagámoslo de nuevo. No vi que goteara, pero soy yo la mamona. Pero miren, por favor. ¿Cómo se consume? Súper rápido y... ¡Ah! Ahí está el efecto del plástico derretido, ¿ven? Ahí tenemos el efecto de qué es lo que pasa cuando quemamos acrílico. Ahora, ¿qué pasa cuando quemamos lana? Marina quemándose los dedos, arriesgando su vida por el ni tan seria. Y todavía no hay ninguna marca que la auspicie. Ya. La lana se consume más lento, pero se siente el olor a pelo quemado de residuos que dan unas cenizas que se deshacen. Veamos qué pasa, porque recién no pescan a esta cuestión. ¿Se dan cuenta cómo es completamente distinto? Se apagó solito, ¿vieron? Se apaga solo. Y efectivamente, hay olor funky a quemado. ¡Oh, no! Se apaga solo. Y aquí está la ceniza. ¿Qué me dice Tomás? Los residuos. Cenizas. Que se deshacen. ¿Ven? De ese modo, ustedes pueden saber en casa. Si la lana que tienen. ¿Es lana? ¿O es un hilado? ¿Acrílico? Se van a reír de mí, pero esta vez no vengo a recomendar. Vengo a comentar. Porque no quiero ser dictadora para mis cosas, a pesar de que este es mi programa y yo hablo de lo que quiera en él. Pero ustedes podrán tener su propio programa. Hoy día están todas las plataformas y radios sociales para que ustedes comentan lo que quieran. Pero esta es mi opinión personal acerca de dos series que vi y que no sé si se las quiero recomendar. ¿Por qué digo no sé? Porque hay aspectos de las series que me gustaron y hay otros que obviamente no. Entonces, prefiero dejarlo a criterio de ustedes y en vista de consideración de que ya estoy viendo tanta cuestión y también me estoy quedando sin recomendaciones. Así que, piano, piano. Bueno, les quiero comentar acerca de dos series. La primera la vi hace harto tiempo. Se llama El Perfume. ¿Ya? Pero no es El Perfume la película que vieron hace tiempo en el cine. No. Esta se llama El Perfume, pero es una serie alemana. ¿De qué se trata El Perfume? Bueno, básicamente de lo mismo. De la extirpación de las glándulas para obtener perfumes. Todo comienza cuando una famosa cantante, una chica muy seductora y que todos están enamorados de ella, aparece muerta, sin pelo y con sus glándulas extraídas. Entonces, empieza una serie de investigaciones para saber quién cometió esto, por qué, etc. Y termina todo enfocándose en su grupo que estaba en el colegio con ella. Ella pertenecía a un grupo súper cerrado, donde si no me equivoco eran cuatro hombres y dos mujeres. Ella era parte de una de las dos mujeres. Y en este grupo era todo bastante, no sé si perverso, pero una relación un poco tóxica entre ellos, como celos, como que están enamorados de las mismas chiquillas y todo. Bueno. La historia, si bien te engancha al principio y estéticamente es muy linda, el final yo ya me lo veía venir. Y eso fue for me. Y de hecho, ya a ese punto, ya desanimada con Gaspar, le digo, me tinga que lo que pasó es esto. Y era eso. Entonces, bueno, estéticamente es muy bonita, pero tiene algo de dark. No solamente el hecho de que sea alemana, pero también tiene algo de dark en el sentido en que cada uno de los personajes desarrolla una trama y tienen una historia por detrás que va paralela a la historia principal, que es descubrir quién mató a esta cantante. Además, hay mucha, mucha historia por detrás de qué le pasó a ella, cómo eran ellos antes, cuando ella estaba viva, etcétera, etcétera. Y bueno, y todo se enfoca en esto, en este grupo de amigos del colegio y que coincidentemente uno de ellos se dedica a hacer perfumes. Obviamente creen que es el asesino principal, etcétera, etcétera, pero ahí hay toda una historia muy compleja, un poco sordida entre, insisto, la relación entre ellos seis como amigos, cómo se apoyaban, cómo se acerruchaban en el piso, cómo estaban enamorados de las mismas chiquillas, etcétera. Entonces, esa es la primera que quiero comentar, no recomendar, no lo sé, que es el perfume. Que terminó la serie y quedé como... ¿me gusta o no me gusta? No lo sé. Me lo recomendó una chica que va a clases conmigo y no lo sé. Sigo pensando que no lo sé, así que si la vieron o si la van a ver o si no sé, déjenme un comentario abajo y podemos discutir acerca del perfume, la serie, alemana, del año pasado, no la película, ya, no confundir. Está basada en, pero no es. La segunda... ¡Ay, me voy a correr porque si no me va a quedar muy poquito espacio! Y quédate en casa a ver para acá. Porque después tengo que poner el cartelito de... ¡Ay! Entonces ahora hay más. ¡Ya! La segunda que quiero comentar y no recomendar es Freud. Freud. Yo estaba sumamente entusiasmada con ver esta serie. Estamos hablando del psicólogo famoso. Y yo asumía, y ahí mi error, tener expectativas. Yo no debería tener expectativas en la vida y dejarme sorprender. Yo tenía la expectativa que hablara del psicoanálisis, que hablara de efectivamente su vida joven. Porque si ustedes ven el plot, o sea, el resumen de lo que es la serie, que también es muy cortita. El resumen habla de qué es la vida del joven Freud abriéndose paso en una comunidad de científicos. Porque Freud en ese tiempo cuando era joven no era nadie, nadie lo pescaba, etc. Y lo extraño de la serie, y el por qué no me gustó, y que está descrito ahí en el plot, es que Freud se asocia a... no se asocia, pero como que empieza a trabajar junto con una psíquica y un policía. Y esto hace que la serie se convierta en Sherlock Freud. Y eso fue lo que yo le dije a Gaspar, esta cuestión es Sherlock Freud. Qué lata, yo esperaba más acerca del psicoanálisis, de como una especie de documental hecho serie. Pero finalmente es como Freud con una psíquica, con psicoanálisis, descubriendo misterio y asesinato. Ya, pero al igual que el perfume es linda. Al igual que el perfume es entretenida. Sí, igual tiene su estética que te atrapa y te dan ganas de seguir viendo. Pero mi error fue esperar de que fuera algo que realmente no lo era. Entonces, me dio mucha lata. Yo de verdad esperaba que habláramos de... No sé, de cuando presentaba paper, de sus estudios, de su... No sé, no soy psicóloga ni una persona cabezona en la vida. Soy de lo más light que hay. Pero aún así, esperaba ver otra cosa. Y me dio mucha lata el cómo se enfocó en estas cosas medias súper naturales. Como que tenían que ver con magia y rituales. Y que son parte de la historia y de la vida. Siento que... Y puedo estar súper equivocada. No tienen nada que ver con la corriente de Freud. ¡Sherlock Freud! Así le pusimos. Pero bueno, insisto. La serie es entretenida. Es bonita. Y es atractiva. Y tiene cosas que de verdad son interesantes. Pero no esperen de verdad ver la historia de Freud cuando joven. Porque no lo es. Es como que está... Como que ocupan el nombre de Freud para inventar una historia ficticia. Y eso sí lo dice el plot. Pero no lo esperaba. Pero bueno, es mi error. Esperar cosas de... De las cosas. De la vida. Etcétera. No hay que esperar nada y dejarse sorprender. Y así vivir más felices. ¿Cierto? Y a propósito de eso. Que no tiene nada que ver. Estoy viendo Ozark. Que lo recomendó la Javi. De la tejería. Algunos capítulos atrás. ¡Oh! La serie buena. Pero sabéis que no quiero empezar a recomendarla. Porque ella ya la recomendó. Y creo que lo que dijo estuvo súper al callo. Piano, piano. Súper bien. No quiero decir nada. Solamente quiero decir. Para aportar a lo que la Javi dijo. Que me recuerda mucho a Breaking Bad. Breaking Bad en esa escalada de alguien que es bueno. Y que va quedando cada vez más la embarrada. Y no saben cómo salir. Y llega un momento en que están tan envueltos en esta embarrada. En esto terrible. Me recuerda mucho a eso. Y lo hemos comentado con Gaspar. Ya nos zampamos en un fin de semana en la primera temporada. Vamos por la segunda. Y está buenísima. Muy muy buena. Similar a Breaking Bad. Así que si les gustó Breaking Bad. Que eso es algo que quiero aportar a lo que dijo la Javi. Ve a Ozark. Súper buena. Y acaban de estrenar la tercera temporada. Así que si no tienen nada que ver. Bueno ya saben. Ya que si les gustó este video. Pueden ponerle me gusta. Suscribirse. Compartirlo. La idea es que mientras más gente lo conozca. Más va creciendo esta linda comunidad del Ni Tan Seria. Y cualquier recomendación. Comentario que he recibido muchísimos. Y se los agradezco un montón. Porque me abren las puertas. Y la mente. A saber sus propias inquietudes. Que son las inquietudes de muchas otras personas. Por favor. Déjenmelo acá abajo en los comentarios. O en el Instagram. Así que. Muchas gracias a todos nuevamente. Por ver este video. Muchas gracias por su apoyo. Muchas gracias a las chicas Patreons. Que ya estoy a punto de lograr mi segunda meta. Un grupo de chicas muy bacanes. Con las que me han estado apoyando. En hacer este contenido. Estos videos. Todo esto. Compartirlos con ustedes. De forma gratuita. Así que si también quieres apoyarme. Puedes encontrarme en patreon.com. Slash. Marito Relanca. Muchas gracias a todos. Y de verdad que tengan una linda, linda semana. Los quiero mucho. Cuídense. Mantenganse a salvo. Y quédense en casa. Chao. Chao. Chao.